El sucesor del padre Jaime Valdivia será decidido por los monjes contemplativos albertinianos de la regla de San Agustín. El jueves 30 de julio falleció el padre Jaime Valdivia Pinel a consecuencia del COVID-19 en un hospital de Managua. Cinco monjes resultaron contagiados, pero el padre Jaime, quien cumpliría 65 años el 30 de agosto, tuvo que ser internado en el hospital Bautista de Managua por ser también un paciente diabético. La historia del padre Jaime Valdivia ha conmovido a los estelianos por el carisma y la entrega a su fe católica. Entre otras funciones que desarrolló este sacerdote fue la de promotor y defensor de derechos humanos cuando la ANPDH fue una dependencia de la diócesis de Estelí bajo la dirección del obispo Juan Abelardo Mata. Ánimo hermanos, la estafeta en esta carrera de relevos ya le toca llevarla a ustedes y preparar la venida de otros, empujar este grito de vida y de esperanza. El padre Valdivia tenía un gran sentido del humor y una convicción de su destino hacia el seno del señor, refiriéndose en varias ocasiones sobre su partida a la morada final. Antes de que se detectara el primer caso de coronavirus en Nicaragua, el padre les comentó a los monjes con tono de broma que el coronavirus se lo llevaría y como si fuera poca la premonición también dio a ser y hasta probó su ataúd un mes y medio antes de contagiarse con el virus. A la entrada de esta cripta, él manda colocar un letrero que dice Nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa es la visión que tiene el padre Jaime de la muerte. Y como él mismo escribe, la muerte es el verdadero día del nacimiento. Él lo escribió en latín, vere dies natalis. Su oración, porque él dijo que desde su cama oraba para que encontraran, para que el señor bendiga, dijo él, las manos de los médicos, de los científicos, para que encuentren una cura a esta enfermedad y que nadie más sufra esta pandemia.